Para el primer estilo vamos a utilizar el cautín de madera y la punta fina. Tomamos el cautín derecho y con una temperatura media a alta hacemos puntos a una distancia de 3 a 4 milímetros. Así se ve el primer borde terminado. Para el segundo estilo vamos a tomar el cautín de lado y vamos a hacer linas diagonales. Noten como las líneas cambian de dirección en el otro lado. En los lados superior e inferior cambien de dirección cuando lleguen a la mitad. Así nos queda este borde. Para el próximo borde tomamos el cautín de lado y hacemos pequeños triángulos. Traten de que todos los triángulos tengan el mismo tamaño y hagan la misma presión para evitar quemar el foaming. Así se debe ver este borde más o menos. Cogiendo el cautín de la misma manera vamos a hacer pequeñas equis dejando un pequeño espacio entre ellas. Y luego marcamos pequeños puntos en los espacios que dejamos. Así se ve el borde terminado. Para el próximo borde vamos a utilizar la punta redonda. Cogemos el cautín derecho y marcamos puntos alrededor del borde. Entre más tiempo dejemos el cautín más oscuros van a quedar los puntos. Así se ve este estilo. Cogiendo el cautín de lado vamos a crear medialunas. Pueden notar la diferencia con el estilo anterior. Entre más tiempo dejen el cautín más profundo va a ser la marca. Así se ve este borde. Para este estilo hacemos los puntos con la punta gruesa redonda dejando un pequeño espacio entre ellos. Luego con la ayuda de un alicáter cambiamos la punta a la punta fina de nuevo. Y marcamos pequeños puntos entre los puntos grandes. Este es el resultado de este borde. Ahora vamos a utilizar la punta de sombreado. Cogemos el cautín de manera derecha y solo marcamos con la mitad de la punta. Así nos queda este borde. Para el último borde vamos a coger el cautín derecho y vamos a hacer dos marcas de manera diagonal. Miren como uno de los lados de la marca está derecho. Lo mismo pasa con la otra marca. Usando la puntica del cautín vamos a hacer pequeños puntos en la parte superior de los triángulos. Debe verse como una pequeña flor. Así se ve el borde completo. Y eso es todo. Ocho formas de decolar tus colgadores de puerta para tus fofuchas. Espero te haya gustado. ¿Cuál es tu preferido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!